El animal político específicamente fue el que confirmó también esta información por todo el trabajo que hace Nayeli Roldán respecto a la materia de licitaciones, la documentación para obra y los proveedores del gobierno federal. Y se encontró que fue el compadre de Andrés Manuel López Obrador el presidente, también dimos la versión el viernes, abordamos informativamente el tema. El presidente se comprometió a que iba a cancelar la licitación, de hecho tenemos el audio por ahí, lo podemos volver a retomar, pero me gustaría hablar más de las implicaciones que tuviera esto, porque es una licitación de más de 200 millones de pesos. Salió también un dato ahí sobre que supuestamente este compadre era compadre también de Humberto Moreira o uno de los Moreira en Coahuila. Nayeli, no sé si esté confirmado, pero platícanos un poco de esta información que ustedes descubrieron al respecto y confirmaron del compadre que ganó la licitación y se supone que ya no va a estar dentro de esta licitación. ¿Ya se emitió una circular o solo con la palabra del presidente nos quedamos, como se está volviendo costumbre? Nayeli, buenos días, te saludo con mucho gusto. Kevin, muy buenos días a ti y al auditorio. Pues efectivamente, Luis Alberto, parece que ya se está volviendo costumbre esto de quedarnos con la palabra del presidente, dijo que el viernes, dijo en conferencia de prensa, dijo que incluiría a su equipo a que encontrara la vía legal para suspender este contrato o, si no existiera la posibilidad legalmente, le pedía a su compadre, a Miguel Rincón Arredondo, que renunciara a dicho contrato, que lo entendiera, porque según el presidente, su administración no solamente tenía que parecer honesto, sino hacerlo. Y en este caso, hay que recordar que el periódico Reforma, justamente el jueves, publicó que Miguel Rincón Arredondo participaba en una licitación para proveer papel a la Conalitex, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, justamente para la impresión de estos materiales educativos, y que participaba con su empresa BioPapel Escribe. El viernes, perdón, el mismo jueves por la tarde se iba a dar el fallo de esta licitación, que se habían cerrado las propuestas, es decir, los proveedores habían dado sus propuestas e incluso habían hecho ofertas subsecuentes dos días antes, y el jueves darían el fallo. En Animal Político estuvimos, por supuesto, muy al tanto de este proceso y por eso es que pudimos publicar la información casi cuando se había anunciado el anuncio justo de los ganadores, de las empresas ganadoras de este contrato, y entre las empresas ganadoras estaba justamente BioPapel Escribe, que se llevaba el contrato más alto por hasta 221 millones de pesos por vender papel. El resto de las partidas, digamos, de esta licitación consistía en cartulinas que sirven para hacer las portadas de los libros y también cajas de cartón, que justamente sirve para el empaquetado de los mismos. Y el resto, digamos, de estas partidas no sobrepasaba el millón de pesos y la única partida más grande, digamos, era esta, la de papel, por 221 millones de pesos. Y bueno, pues hay que recordar que el empresario Arredondo, Rincón Arredondo, perdón, forma parte del Consejo Asesor en materia económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, junto con otros siete empresarios, pues fueron anunciados como parte de este comité asesor desde noviembre del año pasado, aún todavía en el periodo de transición, digamos, y además de eso, también es su compadre, literalmente, porque, exacto, del Comité Asesor Empresarial, donde está también Salinas Pliego, sin menor recuerdo, la familia Vázquez, Olegario Vázquez, entre otros empresarios, y digamos que Miguel Rincón Arredondo era como de los empresarios de bajo perfil en ese consejo asesor. Sin embargo, también salió un poco más al debate público, porque en febrero, marzo, tuvo una hija, bueno, bautizó a una hija, y el presidente López Obrador fue el padrino en el bautizo. Esta información también la reveló el periódico Reforma, y por eso es que se habla de él como el compadre, porque literalmente lo es. Y entonces, pues al ser cuestionado al presidente sobre un posible conflicto de interés, justamente ya por esta relación familiar, incluso, y al mismo tiempo como un asesor de su gobierno, y que justamente ganara una licitación de ese tamaño, digamos, pues se le preguntó, y el presidente lo que dijo el jueves fue, pues si no hay ningún impedimento legal, no veo por qué no pueda participar, ¿no? Sin embargo, el viernes, ya cuando se dio el fallo de que efectivamente había ganado la licitación, pues cambió el discurso a que iba a cancelar el contrato. Ahora, Luis Alberto, si me lo permites, esto tiene como claroscuros. Por una parte, pues es la primera vez que vemos una decisión así por parte del gobierno de la República, por parte de un funcionario en la administración, porque pues lo que vimos en el sexenio pasado, pues eran este tipo de cosas y jamás se dieron marcha atrás, ¿no? Pero por el otro lado, también, esta suspensión, digamos, de esta cancelación, significa un retraso mayor para la elaboración de los libros de texto. Es decir, este contrato se trataba de los insumos para la impresión de los libros. Y ahora, justamente, hoy en Animal Político publicamos que se lanzó una nueva convocatoria para la impresión de los libros, y en la convocatoria se establece que la Conalitec proporcionaría los insumos para los libros. Y justo este contrato que se está cancelando es de los insumos. Entonces, obviamente, en la cadena de producción, digamos, ya se verá, digamos, otro retraso, por supuesto, pues bastante concreto, ¿no?, en esta materia. Y por el otro lado, pues, los libros de texto siguen en el limbo, porque no hay ni siquiera un solo contrato ya firmado para la elaboración, para los insumos, para la impresión. Y, pues, ya estamos a mayo casi, y cuando en otros años, en años anteriores, para esta altura del año, prácticamente los libros ya estaban saliendo hacia los estados. ¿Y es por el compadre incómodo todo esto, o no? No, 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 no. La licitación del compadre solamente fue por insumos. Sin embargo, hay otras dos licitaciones previas que han sido retrasadas hasta 10 ocasiones, y ahorita están congeladas, digamos, no se sabe cuándo las van a lanzar de nuevo. Y las otras licitaciones eran también por insumos y también por impresión de libros. Entonces, más bien, este es un elemento más. O sea, hay que recordar que se imprimen millones de libros, más de 100 millones de libros, y justo por eso es que se requieren diferentes licitaciones, diferentes contrataciones. Esta, la del compadre, digamos, fue una de ellas, pero en el resto, pues, tampoco hay claridad de cuándo se pueden concretar. Uy, uy, uy. Es decir, ¿desde cuándo no se ve retrasado? Más seis años, por lo menos. Sí, por lo menos seis años. Y esta es la primera vez, más bien, que se retrasa por esta situación, por una cuestión de contratación, ¿no?, de las licitaciones. Porque los años anteriores, como comentamos también, en 2006 ocurrió que 2% de los libros se entregó con retraso. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación lo asentó y, digamos, eso ya se considera como un retraso. En 2010 también hubo un retraso en la impresión de libros de trabajo, no de libros de texto, debido a que se incluyeron nuevos temas, digamos, debido a la reforma a la educación básica. Y la SEP tardó en entregar estas actualizaciones y, por lo tanto, hubo un retraso en la impresión de los libros de trabajo. Pero esta es la primera vez que el retraso es de este tamaño por falta de claridad en la contratación de los proveedores. Y aquí estamos hablando que no serían solamente algunos materiales, ni sería solo 2% de los libros, sino prácticamente en la totalidad. Muy bien. Pues, la verdad, qué lamentable que, bueno, estamos viendo en esa área y en otras también, Nayeli, pero en esta, pues, Bison es un área muy sensible también de este retraso y lo que ocurre con el compadre. ¿Para cuándo, por último, te pregunto, tendríamos que tener la certeza que el presidente canceló esta licitación? Es decir, ¿se tiene que emitir una circular? ¿Qué se tiene que hacer? ¿O esperamos a que, o nos quedamos solo con la palabra? ¿O tiene que haber un documento obvio que pruebe esto, Nayeli, me imagino, que se cancela y se repone, se tiene que reponer, no sé, la licitación? Sí, claro, todo tiene que estar, digamos, anunciado, documentado. No tenemos claridad sobre ese proceso en específico porque algunos especialistas lo que nos dicen es que tendría que elegirse al siguiente empresario, digamos, a la siguiente empresa que haya propuesto una segunda mejor oferta, o no tenemos claridad si tendrían que reponer todo el proceso. Porque en esta licitación no solamente está el contrato del compadre, sino estaban otros cuatro, lo que les comentaba de las partidas. Entonces, no sé si solamente van a cancelar, digamos, el contrato del compadre o van a cancelar toda la licitación. Y la verdad es que no hay claridad porque los funcionarios no lo informan. En Animal Político solicitamos una entrevista con el director de CONALYPEF, con el ingeniero Mesa, y no hubo respuesta. Lo que nos dicen es que en ese momento no darán entrevistas y ellos son los encargados justamente de las licitaciones. También insistimos con la Secretaría de Educación Pública para datos respecto al número de libros que según la Secretaría de Educación ya están impresos. ya hay una parte hecha, digamos, y que él sigue insistiendo en que los libros llegarán a tiempo en agosto próximo, pero tampoco tuvimos respuesta. Entonces, pues hasta este momento, digamos, hay bastante hermetismo por parte de los funcionarios públicos encargados de este proceso. Habrá que ir a la mañanera a preguntar al presidente. Vaya política de comunicación. No te sé la ironía, lo digo, no. La verdad, yo también digo, se debería de informar, se debería de fluir. No puede estar girando todo en torno a lo que diga el presidente, al humor del presidente, y a que nomás explique el presidente. Digo, pueden salir otros funcionarios de otros niveles y estoy seguro que tienen hasta más información, Ayeli. Pero bueno, es parte de la talasha. Gracias, como siempre. Un placer. Y estamos en contacto y siguiendo su información, como siempre. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Luis Alberto. Igualmente, es que en verdad, digo, ¿qué les cuesta dar una explicación ahí más clara? Y no puede estar girando. La estrategia es López Obrador. Habla López Obrador. Y está hablando nomás el presidente sin que fluya a los demás. Y no se ponen de acuerdo en lo que dicen. Se hizo todo un escándalo con Jorge Ramos por una respuesta que pudo haber dado. Es decir, ¿cuándo se van a dejar de matar gente en México? Pues en dos años va a disminuir el delito. O una explicación, no enojarse. Alfonso Horacio trae un diagnóstico que a tres años va a empezar a disminuir la violencia. El presidente a seis meses. No se ponen de acuerdo. Digo, la política de comunicación del gobierno federal es Andrés Manuel López Obrador. Y eso va a traer un desgaste. No puede estar girando la política de comunicación social de ningún gobierno en solo una figura que esté explicando, que esté explicando por qué eso va a traer un desgaste. Y ya lo estamos viendo, ya lo trajo.